Resumen Judicial Resumen Judicial Posteriormente, realizadas estas publicaciones, entra una fase de realización de las audiencias, una audiencia informativa, posteriormente una audiencia de proposición de elementos de prueba y por último una audiencia de evacuación. En relación a este segundo grupo que en las últimas horas ha interpuesto el Ministerio Público a través de UFESIC y MAXI, pues se ha admitido esta petición, este escrito y se está procediendo a la notificación de cada uno de los titulares. Dentro de esos 10 días, posteriormente a esta notificación, las partes deben personarse ante el juzgado de privación de dominio y esperar igualmente qué resultado hay de estas notificaciones para proceder a una potencial publicación de los dictos que sean necesarios. Sin embargo, la defensa de los imputados insiste que esto no debe proceder hasta que exista una resolución del juez. Los resultados después de estos eventos nos dicen o nos pueden dar la razón, que muchas veces los comunicados, las conferencias de prensa a veces innecesarias, los tweets que algunos personeros de estos organismos hacen, vienen siendo como mensajes subliminales a los órganos de persecución penal que no deberían en manera alguna verse vinculados con esto. Sin embargo, hemos visto en algunos casos que decisiones que debieron haber salido en un sentido, luego salen en un sentido diferente y especialmente inclinados a los intereses de estos órganos. Este día, a las 9 de la mañana, en la Corte Suprema de Justicia, se desarrollará la audiencia de notificación a las partes procesales en el sonado caso Caja Chica del Hermano, luego que la Corte de Apelaciones Especial declarara sin lugar el recurso de reposición presentado por el Ministerio Público contra el sobreseguimiento definitivo a favor de los implicados en esta causa. Una vez que fue conocida la resolución de la Corte de Apelaciones en relación a la causa que involucra a los ciudadanos Ramón Lobo y Wilfredo Cerrato, el Ministerio Público acudió presentando el recurso de reposición, el mismo igualmente ya ha sido resuelto por mayoría de votos, se ha declarado sin lugar y manda igualmente que se dicte el sobreseguimiento o que se confirme el sobreseguimiento que ha sido dictado anteriormente. Una vez ya agotado este recurso, se estará realizando una audiencia por parte del juez que conoció en primera instancia a fin de dar a conocer la resolución que fue tomada por la Corte de Apelaciones. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.